Aunque no se trata de un fondo bibliográfico antiguo con tesoros que provengan de la época novo hispana o que sea un acervo que se rija por el espíritu de los bibliófilos que atesoraban libros raros, curiosos y ediciones únicas, el fondo bibliográfico Martín Luis Guzmán, que está compuesto por 10.386 libros y revistas, es un rico tesoro que da cuenta de la biblioteca personal de un mexicano brillante, de un editor y periodista interesado en los libros y de un autor interesado en la revolución y el México postrevolucionario. Podemos encontrar dos tipos de biblioteca dentro de esta biblioteca, una biblioteca especializada en la conformación del estado moderno postrevolucionario, haciendo novela revolucionaria, todo lo que se hacía, todo lo que daba cuenta de que le interesaba a los intelectuales pero también al gobierno que se publicara para conformar una ecuación nacional, después de la revolución. Por otro lado nos vamos a encontrar con una diversidad de documentos, de libros, que van a ir desde revistas de moda, revistas de fotografía del mundo, no solo de México, del mundo, cuestiones de arte, manuales de seguridad, instrucciones de que se debe hacer en la primera guerra mundial en caso de bombas, libros de cocina, diccionarios de idiomas, particularmente inglés, alemán, francés, y cantidad importante, de verdad es una cantidad sumamente importante de libros acerca de ortografía y redacción. De esto está compuesto el fondo reservado. A la UAMIztapalapa, esa institución educativa enclavada al oriente de la ciudad, arribó hace varios años. Dicen que en 2006, aunque la fecha no está claramente determinada, la biblioteca particular del escritor, periodista, editor, diplomático, intelectual y político mexicano, a través de la donación que hizo su yerno, el profesor e investigador de la UAM, José Luis del Río. Vamos a encontrar libros no solo en español, sino también en francés, en inglés, por ahí que otro libro en portugués va a estar. Y podemos encontrar libros interesantes de los álbumes que tenían los hermanos Casasola. Entonces, tenemos otra historia de la revolución contada a partir de la fotografía. Tenemos otro tipo de libros que son fascículos en compendio de miscelánea, donde escritas por el propio Madero, por el propio de la huerta, que los tiene muy bien conservados. Esos libros particularmente están muy atesorados por Martín Luis Guzmán. Los hizo un compendio en una miscelánea. Están cubiertos con pastas duras, bastante bien clasificados por temáticas y particularmente él hace el índice de esos fascículos. Había que organizarlos. Estaba el fondo. No se sabía cuántos libros sabía. Y entonces era contar cuántos libros sabía y dar cuenta de esos libros. ¿Cómo se hace y cuál es la primera idea? Hacer una ficha, pero no una ficha como lo hacen los bibliotecólogos, sino una ficha con una mirada museográfica. Que era decir el título, poner la atención si fue primera edición, segunda edición. ¿Qué edición era? ¿Quién prologa el libro? Era muy importante para nosotros saber, tener las medidas del libro. Se midieron los libros, se dice de qué pasta, cómo está compuesto el libro, si tiene una manufactura especial el libro. Y en caso de que fuera un libro muy particular, por su manufactura, por lo que dijera el título, esas curiosidades que llamaban la atención, fotografiábamos el libro. Adentrarse a esos anaqueles es perderse en los intereses literarios, periodísticos, intelectuales e ideológicos del autor de La Sombra del Caudillo y El Águila y la Serpiente. Es encontrarse con un territorio de libros y revistas que provienen desde finales del siglo XIX y llegan prácticamente hasta su muerte ocurrida en el año de 1976. Descorrer los libreros de metal rodante es trasladarse al México de la Revolución y al país que buscaba convertirse en un Estado-nación independiente. Con imágenes de Antonio Guzmán e información de Yanet Aguilar, El Universal Televisión.